¡Torteo Loto! Tercer y último número afortunado, setenta y cinco. Con gusto repito, cuarenta y uno, setenta y siete y setenta y cinco. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito. Uno, segundo dígito. Es el cuatro, primer número premiado, catorce. Segundo número ganador, su primer dígito, siete. Segundo dígito, muchísima suerte. Es el dos, segundo número premiado, setenta y dos. Dos, repito, catorce y setenta y dos. Ahora conoceremos la esferita de la suerte. Como pueden observar en esta máquina hay cuatro esferas blancas y una anaranjada. Así que preparados porque el color de la esferita de la suerte es... Blanca, la que te hará ganar sesenta veces tu inversión con la diaria. Conozcamos el primer dígito y preparen su boletito porque este es... Pendientes, tres. Segundo dígito, es el uno. Número ganador para la diaria es el número treinta y uno con su símbolo de sueños alacrán. En el cuadro el cuerpo representa al vientre números que le relacionan cuarenta y siete y cuarenta y cuatro. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más uno. Pendientes. Y este es el seis. Repito, el número ganador para la diaria es el número treinta y uno alacrán. Y para la jugada diaria más uno es el treinta y uno más seis. Muchas felicidades. Loto, te cambia la vida. Que tengan todos un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron...